El ángel de la calle continúa presentando la dura realidad de ángeles que cuidan de otros ángeles. San Ezequiel, una rara enfermedad afrontan estos niños y su vida es solo sacrificio al lado de su madre. Yo tenía cinco niños, cuatro con discapacidad. Para mí ha sido muy duro con ellos. Crack, la discapacidad nos enseña la alegría por la vida y por seguir adelante. Es una tarea de amor, para darles las herramientas a él, para que sea una persona útil a la sociedad, empezando por ahí útil para él mismo. En la otra puerta, profe. Cada día puede apoyar y solidarizarse con una gran causa. Este miércoles, a las cinco de la tarde y a las siete y treinta de la noche, dos impactantes historias de gran contenido social. El ángel de la calle es el ángel de Colombia. El ángel de la calle es el ángel de Colombia. El ángel de la calle es el ángel de Colombia. El ángel de Colombia.